Molulo, sacrificio por la educación. El gobierno de la provincia presentó esta semana uno de los actos de mayor simbolismo de su gestión. El Estado jujeño, a través del gobernador Gerardo Morales y funcionarios de distintos poderes y fuerzas armadas, logró la construcción de un edificio para la comunidad educativa de Molulo, un pequeño pueblito que pertenece al departamento Tilcara y se encuentra ubicado a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Para acceder a él es necesario caminar 12 horas atravesando cerros y lechos de río en plena montaña. Allí, 18 alumnos del nivel primario reciben educación pública en medio de la nada. Fue necesario que 220 soldados del ejército argentino suban los materiales de Tilcara, utilizando un sistema de postas recorriendo 40 kilómetros diarios. Era un reclamo que desde el 2008 venía siendo recurrente por parte de los docentes, los papás, también por los chicos, una escuela que estaba realmente muy mal. Así que bueno, nos llegó el pedido y este año empezamos los primeros meses a buscar la construcción, porque esta es una escuelita que hay que caminar desde donde sea, 40 kilómetros para llegar, no hay camino carretero. Y yo digo que son los niños los que nos convocaron, pero también nos convocó la educación. Este es el departamento que tiene mayor cantidad de escuelas que no tienen camino carretero. Y que hay que andar horas y horas, la caminata hasta acá es a 4.200 metros de altura, es muy complicado, son 40 kilómetros difíciles. Así que bueno, el año que viene vamos a ir por más, vamos a ir por otra escuelita, y vamos a trabajar de la misma forma. La travesía se hizo posible gracias a la conjunción de numerosas herramientas del Estado que se pusieron en funcionamiento para demostrar que es posible prestar un servicio a cada jujeño, aún a aquellos que se encuentran en los sitios más recónditos de la provincia. La puna, la quebrada y las yungas están repletas de pueblos como Molulo, en donde los habitantes son sobrevivientes que se han acostumbrado a vivir sin la presencia del Estado. A la vuelta, dos protagonistas de la epopeya expresaron sus experiencias. El ejemplo de Molulo pone el foco en el abandono que hizo el Estado de la geografía provincial durante años. Cientos de pueblos han gestado generaciones de jujeños en la más absoluta soledad. El Estado jujeño tiene la obligación de llegar con sus servicios allí para demostrar que no distingue entre ciudadanos de primer y segundo nivel. La escuela de Molulo demostró que sí se puede. La escuela número 76 era una escuela rancho, así literalmente. Y está aproximadamente desde el 45. Era una escuela rancho, sí o sí necesitaba ser refaccionada. La construcción la había hecho la gente originaria, los abuelos, y fue la única construcción que había en la escuela. Entonces, si sacamos la cuenta de los años, sí o sí la escuela necesitaba refaccionarse. Fue una comunión entre los soldados y los chicos. El esfuerzo, el sacrificio, el dolor, unen mucho. Y acá fue muy movilizante ver la alegría que tenían los chicos de haber recibido todo, el agradecimiento que tenían los maestros. Para todos fue muy gratificante. Gracias. 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 Gracias.